¡Suscríbete al canal! Así suena un corazón que ha esperado toda su vida este momento. Tu hora ha llegado. Chica correrá por tus venas e invadirá tus emociones. Viviremos semanas de expectación, conciertos llenos de emoción, en un formato diferente, ágil y divertido. No, 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 no. 18 alumnos que se prepararán para moldear y desarrollar sus habilidades en manos de los mejores maestros. Espacios llenos de emoción, color estética y vanguardia inspirados en la película. La marca juvenil más exitosa de Disney ahora es nuestra La expectación y la espera han terminado Tú puedes ser parte de High School Musical La Selección Muy pronto por TV Azteca